¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Vente Cochilera? Estamos aquí en el mercado de San Juan con Adrián Álvarez que tiene pues una preparación peculiar, que son insectos, ¿verdad? Así es, los insectos prehispánicos. ¿Y qué beneficios te dan estos insectos prehispánicos? Bueno, recordamos que todos los insectos tienen propiedades y cualidades diferentes. Es obvio de que nosotros, lo que te puedo yo decir en el aspecto desde la época prehispánica en todo lo que es el continente de América, todas las civilizaciones que existieron en ese momento pues no solamente pescaban, cazaban, sino también recolectaban grandes cantidades de insectos ya que recordemos que los insectos contienen muchas propiedades como vitaminas, minerales y proteínas sobre todo. ¿Y qué insecto me recomienda comerme hoy día? Ah, pues mira, yo te recomendaría, la verdad, mira, este no es típico de la región. Obviamente la cucaracha de Madagascar, pero este, este es muy bueno, este y el escorpión. El escorpión que está aquí lado, como presento, ahí está el escorpión güero, del estado de Durango. Ese sí te lo recomiendo también, es muy bueno. Ya lo demás, la chikatana, el shawi, el chapulín, todo es muy bueno. Podríamos hacer de un plato, una bomba de todos los insectos. Podría ser, aunque, aunque, no sé si nunca he probado insectos, ¿no? Ah, no, 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 estos únicos. Con un platito que te comas a la semana, olvídate de que te sientas mal, decaído, no, 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 esto te levanta. A ver, veamos.